de la ciudad de Bogotá. Regresamos a Sin Filtro, vamos directamente al sondeo que hemos lanzado en redes sociales, en Twitter específicamente, preguntamos ¿Quién debería ser el próximo presidente del organismo judicial? Un ochenta y uno por ciento cree que ninguno de los magistrados actuales. Eso genera un problema, ¿No? Eh diez por ciento cree que la elegida debería ser Silvia García y un nueve por ciento apoya al magistrado. Pero qué buen ejemplo, mira qué equilibrio entre entre las dos eh candidaturas, además de eh el ninguno que obviamente es el que gana. Eso significa la ciudadanía no tiene ni la más remota idea y yo creo que ninguno de nosotros tiene la más remota idea de quién es esta gente. De tanto Nery Medina como Silvia García a la población le son igual. Los procesos han sido tan tan poco transparentes y todo se ha lidiado siempre por debajo de la mesa que en realidad las vidas profesionales de estas personas solo son conocidos en un ámbito muy pequeño. O sea, los grandes jueces del país deberían ser figuras públicas. Ahora, con el hecho de lo que ocurrió hoy, de que se abrieron las puertas a este pleno, de que conocimos quiénes eran estos dos candidatos y quiénes apoyaron tanto a Nery Medina como a Silvia García, podemos iniciar un proceso de de investigar, de ver detalles de las magistraturas y de la vida profesional de ambos candidatos. Y bueno, los los doce magistrados, porque faltaba Blanca Stalin, pues expresaron sus puntos de vista y así fue como votaron. Este es un extracto del pleno que se realizó este día en el Palacio de Justicia. Ambos candidatos, pues, a mi juicio, vieran los perfiles para dirigir al organismo judicial y la Corte Suprema de Justicia. Pero en el presente caso, mi voto es para el magistrado Nery Osvaldo Medina. Mi voto es para la magistrada Silvia García. Bueno, escuchábamos la ronda de votación de los doce magistrados, decían por qué apoyaban a uno a otro, creo que no son muy específicos los magistrados, yo creo que estos candidatos o estos perfiles deberían de presentar un plan de trabajo, ¿qué van a hacer con el organismo judicial? Se discutió, de hecho, después de la primera ronda, la magistrada Sierra, dijo que se había llegado en la metodología a discutir la presentación de un plan de trabajo, eso está, es público. Hay que profundizar en eso. Y la respuesta de el consenso en la metodología fue que no había tiempo para presentar un plan de trabajo, entonces ese punto, plan de trabajo, salió de las consideraciones de la elección de presidenta o presidente de la Corte Suprema de Justicia, eso fue una parte del debate hoy en la elección. Y entonces, a mí me pareció. Todo se va a reducir a los votos. Muy interesante. A los apoyos, no al plan de trabajo que puedan impulsar. No, no, olvidate de aquí, plan de trabajo, olvidate, viene del norte, pues, y aquí, una aclaración que están haciendo los los tuiteros es que hay una elección que no fue debido a la, sí fue hecha por el congreso, pero que hay una magistrada titular que no es del grupo, ¿verdad? Es una magistrada que subió a ser titular por un caso de magistrados también que salieron de él, que salieron. Sí, lo cual en este caso no se sabe si es bueno o malo, porque no fue electa por el congreso, pero ya sabemos qué pasó. Bueno, en términos generales, sí fue electa por el congreso. Claro, pero no estaba en la lista. Pero no para titular, pero no para, digamos, no para titularidad. Ese es el punto. Ahí hay mucha negociación en la titularidad. Eso es el punto. Entonces, los los diputados no consideraron que ella era una primera espada, y yo no sé si eso es bueno o malo para 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 su candidatura, no sé si me explico. Sí, es variógeno. Estamos hablando de líder IPP, ¿verdad? Claro, no sabe cómo va a inclinar eso la balanza de las fuerzas, pues, al final ayuda, al final va a ser un obstáculo, pero. Pero yo creo que es importante anotarlo, que no es esa magistratura titular hoy es de vino de otra forma. Sí, no, no vino de. No vino de. Del grupo, del pacto original, aunque sí la elección del cuchumbo, pongamos. Claro. Que recordemos. Pero esta específicamente sale después en sustitución de un. Que recordemos muchos muchos nos preguntan. ¿Cómo es que se eligió esta corte tan rápido con tantos acuerdos de que se llegaron a a realizar de forma tan eficiente por PP y líder? Recordemos que en aquel momento dos mil catorce, PP y líder, incluso en el Congreso habían hecho una. Claro, enemigos acérrimos en la discusión pública, pero también existía una transición, digamos, educada, porque creían que era muy posible que Manuel Valdizón fuera el próximo presidente. Entonces, el mismo Partido Patriota en el Congreso, no en el debate público, pero sí en el día a día, facilitaba algunos acuerdos, buscaba algunas reuniones, sobre todo porque quienes salían del poder querían blindarse a futuro. Esto es lo que todavía no sé si hemos entendido del todo. Había un acuerdo clarísimo entre PP y líder de transición del poder, pero clarísimo. Una cosa era pelearse el poder, otra cosa, y en donde sí existía un pacto, era la impunidad. O sea, yo entro, no te voy a perseguir, y yo salgo con la... Que ha sido un acuerdo no solo de estos, todos los gobiernos han tenido. Yo sinceramente sí creo que en el caso líder y PP llegó a un grado de fusión casi perfecto. O sea, si hubo una vuelta de tuerca más en un pacto que era tan fuerte que cuando pasa lo que pasa en 2015, quien se ve afectado en las encuestas no solo es PP, sino también líder. O sea, el segundo, el que va primero en las encuestas, que es el partido oposición, se ve arrastrado por un caso que afecta al partido de gobierno, lo cual es delirante, pero no si entiendes... En otro país hubiera incluso impulsado la candidatura del opositor. Hombre, si yo estoy, yo estoy compitiendo con un partido, perdón, Estuardo, yo estoy compitiendo con un partido, y al partido con que yo estoy compitiendo le sacan un caso horroroso que le hace caer hasta el último la tabla, y bueno, yo debería estar aplaudiendo y... Casi poniendo con la banda. No, pues al revés. Pero no te son los puntos de por qué esta corte es tan problemática. Y ha representado muchos, y creo que vienen más todavía, problemas para la corte. Me refiero a magistraturas individuales. Y es porque en esa decisión de la toronja, toronja le decíamos de apodo a la unión naranja por fuera, roja por dentro, que era líder PP, era porque líder se daba por ganador. Y entonces tenía que negociar con el partido del poder, verdad que todavía tenía diputados, el PP, su corte. Esta realmente es una corte hecha para un partido que ya se sentía ganador, para el partido líder. Oh, sorpresa, no ganó. Bueno, no ganó, ni a la segunda vuelta. En la primera se quedó. Pero esta corte fue precisamente el resultado de esa decisión. Pero no nos engañemos, o sea, todos creíamos que iban a ganar. O sea, en... Pero no ganó, pues, o sea... Si nos hubiesen preguntado, cualquiera digo yo, en marzo, hubiésemos dicho el próximo presidente va a ser manifestado. Sí, pero empezaron a preparar la, digamos, todas las redes de seguridad, el network, las estructuras, y esta corte es parte de esa estructura que te estaba preparada para cuando líder llegara al poder. Por eso se dije tan rápido en esas sesiones. Sí. Sí. En el final de... Ya tenemos esta corte. Tampoco es plan de llegar con la bomba nuclear y sacarlos a todo. No, eso no va a pasar. Bueno, como ya tenemos esta corte, y esta corte ya poco a poco va aprendiendo que las reglas del juego no son las de ese gran pacto que se da entre líder y PP, o sea, para lo que ellos estaban conformados, eso ya se acabó, ya el jefe ya no existe, ya el... La gran alianza no existe. Que se empiecen a adaptar. Y en ese proceso de adaptación, o que sigan adaptándose, que ya empezaron en ese proceso de adaptación, vénganse y siéntanse aquí, por ejemplo. Pero la primera que se habla... Que vengan a hablar acá. Por ejemplo, cuéntenos qué piensan de Blancastal. Cuéntenos qué han visto dentro de la corte. Nadie quiere hablar de Blancastal. Bueno, ese es el punto. Entonces, si van a seguir... Porque todos podrían estar en la situación de Blancastal. Si van a seguir en la opacidad, eso no va a hacer más que meterles más y más presión. Y por eso que dice Starro, es que en las votaciones, en los sondeos, están iguales los dos candidatos, a pesar de que vienen de grupos diferentes. Igualmente abajo. Igualmente abajo. Porque si verás es 9%, tampoco es 30%. Había un tuit ahí que nos preguntaba, según ustedes, ahí está, criterios analistas de SF, de los dos grupos, ¿quién es el menos peor? Nos dice, nos pregunta Arnold. Pues, ¿por qué no los traemos aquí? Pues que ellos nos vengan a convencer quién es el menos peor. Que se considere menos peor. Que se venga a defender. Que venga aquí, que venga a defenderse y que diga, mire, yo pues sí, soy quien soy y jugué en el juego que jugué, pero mire, de toda la chiquedad que tengo, nada comparable con esta gente. Bueno, sí, pero hay que decirlo, hemos invitado hasta la misma magistrada Stalin, ¿cuál ha sido la respuesta? Que en otra oportunidad cuando la agenda. Que cuando las. Que tiene quebrantos de salud. No, no, y cuando las condiciones se den. Bueno, en el caso. Eso es lo que dice. En el caso de Blanca Stalin, hoy vuelve a presentar una excusa, no a nosotros, sino al pleno de magistrados en la mañana, dos líneas, quebrantos de salud. Dos líneas, literalmente. Y que en su momento va a presentar su certificado médico, o sea, igual no tenemos certificado médico, no sabemos. Pues un poquito como venir aquí, ¿no? Pues ya. En su momento, en su momento vendrá, en su momento presentará. En su momento va a presentar el certificado médico. O sea, valga decirle que que. Aquí hay un espacio para los magistrados que quieren presidir o que buscan presidir el organismo judicial para que nos vengan a contar sus ideas, para que vengan a convencer a esa población que quiere saber si van a hacer las cosas diferentes. Ahorita y luego cuando elijan guía a la determinación de una presidente o un presidente de la Suprema, igual. Aquí está el espacio. Y vengan a. Porque no es solamente esto lo importante. Vengan a decir en frente a la población. No, pero no sé lo que van a hacer a futuro. Que vengan aquí y nos digan. Qué han hecho. Qué han hecho en el pasado. Qué piensan del pacto PP y líder. Es verdad, no es verdad. Estuvieron ahí metidos. Qué tipo de negociaciones hubo. ¿Alguien les ha pedido algo? Ese tipo de cosas, ¿no? Y que. Pero no les digan las preguntas, si no, entonces ya no van a ganar. No les pases todas, no les pases todas. Bueno, no. Digamos que le vamos a hablar de rey de tenis, pero igual. Y lo mismo, lo que hablábamos antes, antes de la pausa, cuando ya salen estas dos candidaturas, comienzan también a conocerse detalles de su trabajo. O sea, de Nery Medina, hay un asunto de que en su momento dio una medida sustitutiva sin pago de fianza a Enrique Ríos Sosa. Ríos Sosa. De la magistrada Silvia García, pues que ella es del grupo que se supone el magistrado Orellana Donis, impulsó, recordemos, es este magistrado que supuestamente recibió un apartamento de parte del señor rey del tenis. López Villatoro. López Villatoro, pues también sale su nombre. Entonces, hay detalles de lo que han hecho y ellos tienen que aclarar esos puntos. Bueno, si seguís ahí en la lista de los otros, van a salir muchos detalles de cada uno. Y eso es bueno, Estor. Por supuesto. Eso es bueno. Esa es parte de la transparencia y eso le va quitando la opacidad, lo opaco de este proceso. Simplemente es un principio de transparencia. Un legalista, así de estos que, es que la ley dice, va, la ley no dice que tengan que venir a medios de comunicación. La ley no dice que tengan que decirle a la ciudadanía sus planes. La ley no dice nada de eso. Nada de eso. Ahora bien, el principio de este nuevo sistema, te quieres subir a la ola, súbete. ¿Cómo se llama? Transparencia. Uno de ellos. Entonces, hagan el intento. Si es que tampoco es tan difícil. Y si te ves impedido, si ves que te van a agarrar por todas partes, que no vas a poder contestar, pues eso no habla muy bien de ti. No habla que esté preparado para los tiempos. Bueno, vamos a una pausa. La etiqueta SF corte en pugna. Regresamos con detalles también que está sucediendo en el colegio de abogados en esta importante elección de ese gremio de profesionales. Volvemos luego a la pausa. Ya terminó. Ya terminó. ¡Gracias!